Y qué buena oportunidad para cambiar la rutina, para salir de lo cotidiano y para encontrarte con el mejor teatro de Carlos Paz acá en Santa Fe. Las 10 obras que fueron top en la temporada las vamos a tener durante 3 días en simultáneo y con una sola entrada vas a poder ver todo, Robin. Es así, ¿no? Es así, es así. Esto es una oportunidad única que tienen porque vos vas a tener 3 días a puro teatro. ¿Cómo es esto? Vos sacás una entrada por Ticketway, te recomiendo y vas a ver por qué te lo digo. Entrás ya a ticketway.com.ar, sacás tu entrada y con esa entrada, esa única entrada que sacás, vas a tener acceso a más de 10 obras. Ahí estamos viendo Bocodrilo. La madrina es Fátima, mira, para empezar, Fátima Flores, ahí tenés Fátima Flores. Tenés bien argentino, recomendado por todos porque viste en las promos que hasta Mirta está diciendo 12 piedras bien argentino. Tenés Truma, ahí que estamos viendo en pantalla, un espectáculo con folclore, con boleadoras, con tango, hablando de tango, tango y humor. Andrea Guidone, Gladys Florimonte. Mirá lo que te estoy diciendo. El humor cordobés no puede fallar. Chichilo Viale, Chichilo Viale va a estar. Las 10 mejores obras, las 10 mejores obras de la temporada de Carlos Paz, esas que vos decís y quiero ir a ver esta y quiero ver, pero claro, llego a la puerta del teatro y bueno, vi una y bueno, pero hasta acá llegamos, viste. Es que nos da el presupuesto, muchas veces cuando uno va en familia, nos da para ir a ver varias obras. Elige una. Acá las vamos a tener todas en Santa Fe y con la posibilidad de entrar a todas. Exactamente. Vos te vas a armar tu grilla. Vos vas a decir, bueno, hoy, hoy qué veo. Bueno, hoy veo Fátima, salgo de ahí y me voy a ver bien argentino y después, a ver, y para mañana que me planifico. Y mañana me voy a ver tres. No hay restricciones. O sea, una vez que me colocan la pulsera, cuando me cambian la entrada, yo puedo entrar donde quiero. Claro, vos tenés que tener. Esa entrada que vos tenés, la tenés que tener siempre con la pulsera. Es como que van juntas. Y ese es tu acceso a todas las obras. Es tu acceso a todas las obras. Entonces, pero por ahí tengo que hacer colegio. Vos querés reservarla antes para asegurarte tu lugar y ya tener planificado. Te vas tres horas antes al teatro, pasas tu ticket y te van a dar un cuponcito que ya te guardaste tu lugar. Ah, eso es interesante, ¿no? Claro, pero la gente dice, y después no voy a poder entrar, y cómo es. Mira, no hay problema porque hay funciones para todos. Entonces, y todos van a poder ver. Todos van a llegar a ver todo. Y es todo en simultáneo en distintas salas. Y en horarios, de manera tal que vos puedas salir de una y ver la otra. No es que todas están al mismo horario. Tienen diferencias de 15 minutos, media hora, que te da el tiempo de ir de una sala a la otra si no conseguiste el lugar. Te van a decir ahí, mirá, tenés esta, esta, acá tenés lugar, acá tenés, podés ir acá, podés ir allá. Todo planificado. Ticketway.com.ar Es que la ventaja que tenemos en Santa Fe es esa, que tenemos un polo artístico con salas que están muy cercas una de otra. O sea, que va a ser fácil ir y venir. Es, es, es. Diez cuadras a la redonda, vos tenés todo. Pero ¿sabés qué es lo importante de esto? Que vos tenés que entender. Vos ahora, hoy día martes, ayer estuvo, bueno, todo cerrado y fue un día complicado. O sea, complicado en el sentido de que no había negocios. Y hoy estás con la rutina de todos los días. Y vos te das cuenta que todos los días te levantás, salís corriendo, vas a trabajar, y los chicos se van al colegio y llevalos y traelos y la mamá en la cocina y preparando, pensando. Y una rutina que hacés todos los días igual. Y si vos hacés todos los días lo mismo. Es como una receta de cocina. ¿Sí? Si yo mezclo los mismos ingredientes, voy a tener el mismo plato. ¿No es así? Y eso es lo que hacés con tu vida. Mira, todos los días hacés lo mismo y tenés el mismo resultado. Y vos querés cambiar. Y yo estoy cansado de esta rutina y quiero cambiar esta vida. Esta es tu oportunidad. Anda al teatro. Tomate estos tres días. Disfrutá en familia. Decile a tu mamá, mira, tengo el regalo para el Día de la Madre. Te doy una entrada para el teatro. Y vos decís, ¿pero cuánto sale? No me tosé, porque viste que... ¿Y cuánto te sale un regalo para el Día de la Madre? No, pero además... Hoy cualquier pavadita estás hablando de 20 mil pesos para arriba. Sí, pero además uno piensa, una entrada a un teatro, si para ir al Cile me sale caro, si para ir a comer me sale caro, una entrada al teatro para ver 10 obras, ¿cuánto me puede salir? Claro, viste, entonces la gente dice, pero yo no tengo 50 mil pesos para gastar. Y no, y yo tampoco. Entonces, 30, y 30, y puede ser que yo... Pero ¿sabés qué? Yo te lo digo ahora. Y entraba ahora, agarra el teléfono, agarra la computadora, ticketway.com.ar, hay mil entradas. 12 mil pesos. Nada más. Nada más. O sea, tenés el cargo del Ticketway. Del servicio, sí. Si no, te vas a los locales de Nexon, por ejemplo, y ahí la compras. Viste, por ahí Doña Rosa no entiende... Yo no me manejo con computadora, puede pasar. Entonces, bueno, andate, andate, pero apurate cuando abre, porque se terminan. Esto, obviamente... Son las últimas mil en esta promoción de 12 mil pesos. Entonces, apurate, apurate, no te quedes afuera, te vas a arrepentir. Y con 12 mil pesos vos decís, dije, compré dos pizzas. No más que eso. Y yo llené, traje cuatro o cinco productos. Y tengo tres días para disfrutar con mi familia. Tengo tres días para hacer feliz a mi mamá, para salir con mi pareja, con mis amigos. Che, vamos, porque hay obras para todos los gustos, la van a pasar bomba. Hay espectáculos donde se van a reír, se van a divertir, van a disfrutar. Entonces, buscá, date cuenta cuál es el sentido de la vida. Trabajás, 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 decís, ¿hasta cuándo? ¿Para qué? ¿Cuándo es mi momento? Pero además es muy interesante esto de que podamos hacerlo, utilizarlo como alternativa de regalo del Día de la Madre, que es en el mes de octubre, ya te adelantás al regalo, quedás bien con mamá. Pero además, mirá, nosotros estamos regalando entradas, seis entradas. Tienen que ingresar al Instagram de Telefe Santa Fe o del Festival Teatral de Villa Carlos Paz. Ahí le dan me gusta a este posteo, nos empiezan a seguir, también a la cuenta del Festival Teatral de Carlos Paz. Y etiquetan a dos personas para que esto además se conozca, ¿no? Y que todos tengan chances. Cuantas más personas etiquetadas, más posibilidades tenés. El sorteo va a ser el jueves y estas seis entradas funcionan de la misma manera. Es una entrada para poder ver estas diez obras que van a estar durante los tres días en la ciudad de Santa Fe. Inédito esto, ¿no? Esto es la primera vez que se hace. Es la oportunidad que tienen de acceder a todas las obras, de ver todas esas cosas que vos decís, ¿y dónde están? ¿y cómo hago? ¿y cuándo viene a Santa Fe esta obra? Ahí vienen todas juntas. Vas a tener a todos los actores, vas a tener todo a tu disposición. Y vienen con los espectáculos que presentaron en Carlos Paz, ¿eh? Y ese es el tema. La gente dirá, bueno, ¿pero qué voy a ver? ¿Voy a ver un pedacito? No, no, no. Fátima viene... No hay espectáculo que dure menos de una hora y media. O sea, son todos completos. Con bailarines, con músicos en vivo. O sea, todo ese despliegue. Viene argentino, son 30 artistas en escena. Fátima viene con sus bailarines, con sus músicos. La revista de Cocodrilo, con el brillo, con las plumas, con todo ese despliegue. Los chicos de Dinamita es espectacular. Bueno, Chichilo, que viene a ser un stand-up. Que, bueno, no tengo que presentar a Chichilo, porque ya la gente sabe. Ya charlamos con él y está muy entusiasmado. Claro, Andrea Guidone, Gladys Florimonte, que hacen una dupla. ¿Y cómo es esto? Tango, tango y humor. Y vas a tener bailarines y tenés cantantes. Tenés todo para disfrutar. No lo vas a poder creer. El humor de Mario Fassi, que ahí estamos viendo, que es Santa Fe, Silvio, que es de la pelada, que va a estar con Emma y Marquez, con sus canciones. Bueno, tenés una gama de espectáculos increíble. Y la posibilidad de ver todas con una sola entrada. Esto no lo tuviste nunca. Bueno, vamos a reiterar cuál es la promo para aquellos que quieran comprar la entrada y todavía tengan ganas y tengan tiempo de hacerlo. Van a tener, van a tener. Porque, ¿sabés qué? Si entendiste este mensaje de que esto es para vos, que es para disfrutar de tu familia, ese tiempo que vos después decís, viste, después cuando los tenés, pucha, ¿y por qué no aproveché? ¿Y por qué no salí con mi mujer cuando podía? Y por qué, entonces, depende de vos. Y que cuánto sale, y que si vos te preguntás el cómo, no vas a hacer nada en tu vida. El universo se va a abrir para vos. Es esto. Tenés que entender esto. Y si no entendiste este mensaje, si no entendiste este mensaje, esta promo no te va a servir. Vas a ver que vas a querer entrar y no vas a poder. No vas a poder comprar la entrada, no vas a llegar a tiempo. No vas a tener tiempo, claro. No vas a llegar a tiempo. Porque esta es para los elegidos, para los que entendieron que hace falta quererse, hace falta cuidarse, hace falta un mimo en la familia, un poco de unión, te va a venir fenómeno. Disfruta de la sonrisa. Todos los espectáculos son para toda la familia. Pueden ir todos. Así que Ticketway.com.ar, 12.000 pesos más el cargo de Ticketway. Y te adquirís la entrada ya. Mil entradas me quedan. Tenés que entrar ya mismo a Ticketway.com.ar. En el buscador pones festival y ya te aparece. Ahí pones comprar y qué sé yo. Y si no, te vas a los locales de Nexon. Así de fácil y de simple, le vas a dar un mimo y vas a cambiar tu vida. Yo sé lo que te digo. Te vas a arrepentir si no vas. Robin, te agradecemos mucho que hayas venido y te esperamos el resto de la semana. Gracias. A ustedes. Ya estamos acá en Santa Fe Capital. Trajimos los 10 mejores espectáculos de Villa Carlos Paz. Podés verlos todos con una sola entrada durante tres días. Entrás ya mismo a Ticketway.com.ar tu entrada porque se agotan.